Mi nena, mi nena, me busca y me condena Al éxito, al éxito, ella me condena Mi nena, mi nena, mi nena si que es buena Mi nena, mi nena Yo ya no le digo baby porque ella no me entiende Porque ella no sabe otro idioma que mi idioma Ella no entiende otro idioma que no sea este idioma El idioma de los besos y el amor Mi nena, mi nena, mi nena, mi nena le gustan las cosas buenas Mi nena, mi nena, mi nena me condena al amor eterno Ella es mi nena porque ella es mi nena y es buena Y es buena Y entiende muy bien Que las caricias son para ella y nadie más Y nadie más Porque sus caricias son solo para mí Son solo para mí No tenemos desliz, desliz, desliz Porque solamente es vivir y vivir con mi nena Que es buena, mi nena, mi nena me condena al éxito De estar siempre con afecto y ese es su gran efecto Que me hace tan feliz, que la hace tan feliz Por eso mi nena, mi nena, mi nena me condena Mi nena, mi nena, mi nena si que es buena no lo dice Es, 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 me lo demostró una y mil veces Al derecho o al revés Ella es y será por siempre Mi nena, mi nena, mi nena, mi nena aunque me condena A todas las cosas que son las mejores, las buenas Sana, sana, mi nena, mi nena